Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar por siempre, que entre la gracia de Dios y la de María Santísima, para que no eche la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división, de que en eterno don hay dos, a lo perfecto anunciaré, se curó hoy en un principio, se curó hoy en un amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división, y a la división le llamo, y a la división le canto, gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división, hoy la gracia le estoy dando, voy a todos los misterios, ay bendito y alabado, Santísimo Sacramento. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división. San Miguel te estoy llamando, San Santiago y abajo, gracias a la misericordia, a la 21 división. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división. 21 división Sacramento del altar, llamo a todos los misterios de la corte celestial. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división. Voy cumpliendo la promesa, oye, del Padrón Santiago, brindame tu protección, Santísima Cruz de Mayo. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división. Hoy al todopoderoso siempre gracia le daré, ay alabado por los siglos y de los siglos amé. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división. Que entre la gracia de Dios y la 21 división. Que entre la gracia de Dios y la 21 división. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, que entre la gracia de Dios y la 21 división. Una división.